En el décimo segundo día de paro nacional, la encuestadora Sedatos levantó información en la costa, sierra y oriente ecuatoriana. Para conocer la opinión de los ciudadanos sobre la forma en la que se ha desarrollado el paro nacional, se hicieron cerca de 2.000 encuestas, evidenciando que la aspiración que finalmente el paro termine pasó de un 76,4% a un 80,6%. También se evidenció un incremento en el porcentaje de personas que ya no consideran justificados los pedidos de los manifestantes, ubicándose en un 61,3% de los encuestados. Mientras que la desaprobación a la forma en la que se desarrollaron las movilizaciones, creció de un 64,2% a un 75,8% de quienes dijeron no apoyar el paro. La gran mayoría respondió que temen al vandalismo y a la destrucción. Y en segundo lugar, en un porcentaje también importante, aseguraron que hay que trabajar. La encuesta se realizó en 19 cantones. Se incluyeron áreas urbanas y rurales en el levantamiento de la información. Carlos Acoto, 24 horas.